para la defensa de Mazatlán, incluso robar. Ahora vamos a ver qué pasa con esta. Nicol dispara de lejos, ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de relladas! Con AT&T, estrena y fue en 13 más TikTok ilimitado. Llegó Nicol, ganó la pelota de un rebote. Y le planta un beso precioso a la esférica que acaba techando al arquero a Lozoya. Y rayadas, de la nada, empote el partido. Y ya estamos, uno por uno, era el gigante de acero. Gol por el empoderamiento. Gol que se transforma en 10 cursos de desarrollo humano para mujeres indígenas. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y 2DN Muffer. Así la ganó, así le pegó y así hizo un golazo. Y estas son las cosas que también suceden cuando enfrentas a un equipo como las rayadas. Quizá no hay juego colectivo, pero tienen grandes jugadoras y una individualidad es la que te puede rescatar. Nicol Pérez, con la especialidad de la casa, sabemos que es una de las mejores jugadoras en cuanto a tiros de media y larga distancia. Nos regala su segundo gol en el torneo. Nuestro fútbol, nuestro deporte, nuestras emociones, las tienes y vives en VIX. No pierdas detalle de nuestra amplia oferta deportiva y descárgate VIX para encontrar mejor contenido alrededor de tu pasión.